Y hoy vamos a estar poniendo a prueba este limpiador de juntas que venden en el D1, es súper económico, por aquí les voy a poner el precio y yo ya lo he utilizado, pero les quiero mostrar en vídeo cuál es la diferencia entre el antes y el después. El antes, las juntas están bastante sucias, hay unas partecitas blancas de la limpiada anterior, pero definitivamente este mugre, esto está recién trapeado, pero estas juntas quedan negritas, y ahora lo que vamos a hacer es poner entonces el producto, hay que agitar el producto, yo me puse unos guantes y también la idea es ponerse tapabocas porque esto es súper fuerte, y simplemente se pone en las juntas, lo dejamos actuar de 10 a 15 minutos y ya les muestro el paso a seguir. Ya pasaron 15 minutos y voy a tomar un cepillito de estos viejos de cerdas de plástico y vamos a empezar a frotar y miren inmediatamente cómo se empieza a ver la diferencia entre este pedazo y este, y definitivamente si funciona este líquido, miren cómo va saliendo ese mugre y la junta va quedando blanquita a blanquita. Y miren cómo queda, le pasé un pañito húmedo y después le pasé agua y así quedan las juntas, quedan blanquitas y se ve súper súper limpio el piso, en este caso este es el piso de la cocina. Cuéntenme si ya han utilizado este producto y si lo recomiendan y qué tal les ha parecido, o si tienen otro producto también que haga la misma función y que pueda probar también. Miren qué belleza cómo quedó eso.